Hola amigos, espero se encuentren muy bien en este video les voy a explicar como podemos solucionar ese problema que tenemos con SAM cuando lo cerramos y aún así queda el proceso abierto e intentamos cerrarlo y saca error entonces para esto voy a replicarlo y es voy a subir SAM aquí tengo SAM, normalmente uno la da aquí en la X, pero si vinimos acá todavía sigue el proceso y lo normal sería darle clic derecho salir, pero eso nos presenta este problema, como en en dos ventanas emergentes que realmente no se dejan cerrar sino que se bloquean entonces a últimas toca eso darle control al suprimir y matar el proceso o esperar a que eso se cierre por defecto o sea que en ese momento se bloquean y toca darle cerrar el programa y esperar a que se cierre del todo pero realmente la solución es lo siguiente es que cuando vayan a subir SAM tiene que subirlo como administrador esto debido a que cuando se hace la instalación hay veces que el equipo no le da los permisos necesarios y él no es capaz de sobreescribir archivos necesarios en la configuración de él entonces vea que si en ese momento yo lo subo como administrador y cuando le de salir en ese momento ya no me sale acá lo mismo lo subo como administrador y cuando le de aquí o si lo cierro acá vengo acá y lo doy en kit ya se cierra del todo y ya no se nos presentan esas ventanas emergentes que hacían de que no pudiéramos cerrar correctamente SAM y bueno eso es todo por este video espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar en la caja de comentarios los invito a suscribirse al canal y hasta una próxima ¡Gracias por ver el video!